La ciudad de Córdoba para Argentina es una ciudad muy importante, no solamente por la cantidad de habitantes, sino también por el valor histórico. Y si de historia se trata, en esta serie conocerás varias experiencias de personas que transformaron sus vidas gracias a los mensajes de esperanza. Y antes de eso, te contamos las novedades del nuevo tiempo en esta región. ¿Qué es la señal de nuevo tiempo? Los habitantes de nuestra región, compuestas por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, es de 7.500.000 habitantes. Y actualmente con la radio y la televisión podemos llegar a 2.850.000 habitantes en nuestra región. Estamos contentos por las cosas que se han visto hasta aquí, pero soñamos con ver que cada persona, cada habitante de nuestra región, pueda tener acceso a la televisión o a la radio aquí, en esta zona central del país. Dentro de nuestro territorio hay cuatro ciudades que son las más importantes, incluso las más importantes del país también después de Buenos Aires. Tenemos la ciudad de Córdoba, con más de un millón de habitantes. La ciudad de Rosario, cerca de un millón de habitantes también. La ciudad de Santa Fe y Paraná, que también juntas estarán en torno a los 650.000 habitantes. En Córdoba ya tenemos la presencia de la radio y la televisión Nuevo Tiempo, llegando casi a la totalidad de habitantes de la ciudad. Y lo mismo prácticamente en Rosario. Pero nuestro gran desafío para compartir con nuestros ángeles de esperanza es poder llegar a cubrir la totalidad de la ciudad de Santa Fe y Paraná, que son dos ciudades que están juntas y todavía no tenemos posibilidad de llegar ni por radio ni por televisión. Así que el gran desafío que tenemos como región es poder tener acceso a poner radio y televisión a través de un cable importante de la región. Además de la expansión de la televisión y la radio, nuestro gran desafío es poder seguir sumando empleados, personal fijo que pueda trabajar no solo como voluntario, sino también como un personal de Nuevo Tiempo para atender mejor las necesidades técnicas y de interesados en la radio Nuevo Tiempo. Por eso el gran desafío es que la radio de Rosario también pueda tener, al igual que aquí en Córdoba, empleados tanto para hacer operación, director de la radio y un evangelista radial para compartir esperanza a través de los medios de comunicación. Quiero agradecer a Los Ángeles de Esperanza por hacer realidad los sueños que tenemos también en esta región. Y queremos pedirles que puedan seguir colaborando para poder hacer realidad los otros sueños que tenemos por delante. Gracias a ustedes eso es posible. Por eso sigue haciendo tu donativo para que muchas personas más puedan conocer la esperanza que tenemos y la esperanza que Nuevo Tiempo transmite a los corazones de cada uno de los oyentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!